Quiéreme con espinas que se clame para morir Si a veces yo te ando necesitando Y riego el corazón de tu ventana Perdón por la manera de entregar mi vida entera a tu canción El tímido color de tu vestido Lo puse en las paredes de mi casa Perdón por la tristeza que acompaña nuestra fruta de estación Julieta, imaginaria Te irás desenredando con el mar Julieta, enamorada Te busco en los rincones de mi paz El único recurso que nos queda por delante es cantar A veces me da pena encontrarte Llevando nuestros pájaros heridos Perdón por la manera de entregar mi vida entera a tu canción El único recurso que te queda por delante es cantar Julieta, imaginaria Te irás desenredando con el mar Julieta, enamorada Julieta, enamorada Te busco en los rincones de mi paz El único recurso que te queda por delante es cantar Julieta, enamorada Julieta, enamorada Julieta, enamorada Te irás desenredando con el mar Julieta, enamorada Julieta, enamorada Julieta, enamorada Julieta, enamorada Te busco en los rincones de mi paz El único recurso que te queda por delante es cantar El único recurso que te queda por delante es bailar El único recurso que te queda por delante es bailar